¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pinche puta perra! ¡Hacen que parezca divertido! ¡Nos dieron luz verde! ¡Se volvió a sacar! ¡Equipémonos y tomemos los parajeídas! ¡Para que cualquier amenaza! ¡Digo que esto es para el pijas! Vamos a ir al modo. Si lo ponemos en resurgimiento normal a ver si se ve. A ver... A ver si puedo unir porque si entró uno. Si entró, a ver si es donde lo desconecta. Tu compañero abandonó la zona. Reduciremos tu tiempo de redespliegue. Juntos pero no revueltos, equipo. UAV de suministros en camino. Un chico perro de la ciudad. Un chico perro de la ciudad. Con el objetivo logro de que nos monten el mídote. over the Walls... Los alumnos, Gaming. "..túokspot," ¡Arriba! ¡Se puede cunir, Nene! mira pein, ven, ven rápido se salió a casa de armas ya tenemos también para comprarla ¿te puedes unir nene o no? se esta uniendo a sus enemigos y luego no se ha partido compra aérea llega a las estaciones de suministros los enemigos se están cayendo en la zona vigilen el cielo ¿y ahora? el vato estáis peleando a la verga hay gente por acá a la verga el territorio de mi hora es mucho ojo listo lanzando granos de humo pelea a uno me los doy el modo a la zona segura chinga, ¿por qué me parece esa mamá de Game Pass? ¿por qué me parece esa mamá de Game Pass? no me parece esa mamá pero si tiene Game Pass no nene ¿dónde? de acá, de acá tenemos que ir con las armas con las armas con las armas se acaban de caer no, ya no me dejó wey ¿ya no te dejó? no, ya no me dejó unirme pero ya abre otra vez y cierra el juego wey abre otra vez y cierra el juego wey porque aquí todavía estás porque aquí todavía estás ¡Lleva la merga! Lanzas confirmadas localizamos al resto vamos a ver ¡Lasgas de blindaje aquí! ¡Lasgas de blindaje aquí! No, ya no me dejó unirme wey a ver aguanta, deja ver si me puedo unirme a ver aguanta, deja ver si me puedo unirme ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Zaz acercándose! ¡Mira, me pago bien! ¡Dejaremos un instante de munición aquí! Tu pelotón está en zona segura Líquidación finalizada, aéreos que están acusando Abajo un pendejo aquí, güey Aquí están abajo, hija feo Voy, voy, voy Voy a tirar a ataque arriba Madre mía ¡Ahí voy, voy! Tengo que estar abajo, güey ¿Quién están abajo? ¡El enemigo entrando en el área! Lo maté al vato Quédate, quédate, quédate Tu compañero se arra despliega ¡Bien hecho! Tiene las armas atrás ¿O quieres caer por estas? ¿Qué tal a mía? ¿Qué tal a mía? ¿Qué tal a mía? Quédate, vamos con ese vato Quédate, vamos con ese vato ¿Dónde está el vato ese? Ya lo vi ¡Gracias! Déjanos en la foto No sé, qué tal a mía Que tal a mía, en el gas Buen que muerto El peloton está en la zona segura. Madre tiba. Madre tiba. Madre tiba. No hay vacinos. Vete para atrás, para atrás. Ah, mueve, vete, cabrón, mueve. Ya lo maté, qué es ese vato. Surgimiento cerrado. No hay más oportunidades. No hay más oportunidades. Chicas de este tipo. Quedan 3 huellas nada más. Quedan 3 huellas nada más. Quedan 3 huellas nada más. Va una entrega de armamento hacia tí, Quedan 3 huellas nada más. Se deja a suscobrar. Súbame con poco combustible, regresando a la base El gas se está aproximando Necesito un munición de lanzador Andando a la zona segura Arriba, A Aquí está, había uno abajo ¿Te lo mataste, no, o no? ¿Faltan dos de arriba, güey? Faltan dos de arriba Ahí está la puta tiranles No, no sube, está aquí Ya la vi Ahorita cuando avance el gas, me voy a meter ¿Qué está la tirolina? Acá están atrás Cayó uno Se va prudente a subir para la tirolina Seguirán a su amigo La madre, cabrón Métete, métete Arriba, están arriba Aquí tengo la mirada, este pendejo Verga, se me chingó, güey Me chingó, ahí está, ahí está No, arriba, no, arriba, no, arriba Ahí va Estación de suministros, enemiga en camino Bye Madre, se puede seguir reviviendo Amaradas Vamos a la zona segura Ah, ya va, se va a tener que bajar, se va a tener que bajar Enemigo entrando en el área Venga, para puta, salida Que besa, tío Ahí está, ahí lo tiene, ahí lo tiene, eso Gracias Ay, güey Posición recibida Aún en camino Engáñate y espérense Aquí viene Miren quién vida Ver al diablo y vivir para contarlo Así es como se hace Hora de evaluar Peleaste y saliste sin un rascuño Eres grande Escogiste las herramientas adecuadas Oye, oye Nadie se puede matar, carajo No hay paz para los pasados De vuelta al trabajo Explicit No hay paz No hay paz No hay paz Si no hay paz No hay paz